Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todas aquellas personas que en este momento se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Contratista dejó abandonada la pavimentación de la calle 19 en Arauca. Comunidad exige que se activen nuevamente los trabajos. Continúa protesta por parte de los trabajadores del hospital de Arauca. Solo levantarán el paro cuando dialoguen con el gobernador. Policía en Fortúl recuperó un vehículo en 24 horas que había sido hurtado. También capturó a uno de los delincuentes. Hospital de Arauca se tiene que salvar con el saneamiento fiscal y financiero que existe. También el Congreso de la República debe modificar la ley 100. El superavi aprobado en la Asamblea Departamental no tiene recursos para la población pobre no afiliada. Solo existen 4 mil millones de pesos y tienen destinación directa. Excombatiente de la Fars se quedarán en la vereda Filipinas. Allí existen 270 familias de los excombatientes. Comunidad del Barrio Fundadores denunciaron que el contratista les tapó el tubo del alcantarillado. Ahora no tienen donde hacer sus necesidades fisiológicas. Y contratista dejó abandonada la pavimentación de la calle 19 entre Carrera 22 y 23 del municipio de Arauca. Más exactamente la de Bancolombia. Comerciantes y la comunidad le exigen al contratista para que continúen con los respectivos trabajos. El contratista de la pavimentación de la calle 19 entre Carrera 22 y 23 del Barrio La Esperanza del municipio de Arauca levantó la capa asfáltica que existía y dejó esta vía en pésimas condiciones y los trabajos se paralizaron. Tenemos el contrato número 00202 de la malla vial del municipio de Arauca. Son 5 vías que se están interveniendo con el propósito de arreglarle la malla vial. Pero vemos una situación bastante difícil. Que nos quitaron la malla vial y ahora tenemos una malla pero de agua. Y realmente es para nosotros bastante difícil. Los comerciantes que vivimos es que debemos mejorar las cosas. Y estamos tratando de buscar. Hoy ubicaremos a la ingeniera para que nos traiga solución automáticamente. Y no esperemos que termine las otras 5 vías. Sino que esta vía alterna principal del municipio de Arauca sea reparada y dejarla a una altura para que realmente el agua pueda fluir y no tenga el propósito de que cuando tenemos un lavado de un carro no lo podemos sacar del establecimiento porque automáticamente se ensucia. Según el líder comunal, el contratista de esta obra les informó que la dejaban así para que los vehículos afirmaran el terreno. Porque ellos dijeron que dejaban para que los móviles, los carros pudieran asentar más para así venir a llegar a la segunda etapa, nivelarla y echarle la capa asfáltica. El contrato tiene un valor de más de mil millones de pesos y se intervendrán 5 calles más de la capital araucana. Ese contrato estaba estipulado por una cantidad de 1.464.132.000 pesos moneda corriente. Es bastante dinero y es plata de nosotros los araucanos. Día a día debemos de mejorar, debemos de hacer una buena veuría y debemos de trabajar en todas las calles del municipio de Arauca para que Arauca se vea más bonita, se vea mejor. Los comerciantes del sector le hacen un llamado al contratista para que ponga una cuadrilla a trabajar en la obra. Llamar a la ingeniera para que pase por acá, para que mire la situación de la vía, cómo está quedando y que nos traigan otra vez, no importa que la cerremos un día, pero la que dejemos transitoria para que así todas esas falencias que tiene la vía se puedan arreglar. Al parecer los contratistas dilatan el tiempo para que las administraciones les asignen el adicional para terminar la obra. Yo creo que aquí lo que falta es, falta de socialización, de que la Junta de Acción Comunal, la comunidad araucana, los veedores nos inviten no solamente para socializar, porque estamos cansados de comernos una empanada y un jugo. Invítelos a elaborar el proyecto, a socializar el proyecto y así podemos nosotros colaborarles y servirles para que ellos hagan mejores obras. Ahí no es la cantidad de dinero, es el beneficio que la comunidad debe tener para cada una de las obras que hagamos en nuestro municipio. Y recuerden una cosa, el erario público, los contratos se hacen con plata de nosotros los araucanos, por eso debemos cuidarla. Los comerciantes del sector prácticamente se encuentran en la quiebra porque los clientes no quieren ingresar a sus negocios por el mal estado de esta vía. Y trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca continúan con la protesta al ingreso de la Unidad de Salud de Arauca. No levantarán la protesta hasta que el gobernador de Arauca no se siente con los sindicatos. Trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca siguen protestando en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca porque les adeudan varios meses de salario. Seguimos aquí, hasta el momento no ha habido ningún acuerdo, estamos esperando al señor gobernador que llega mañana aquí a la ciudad y seguimos aquí luchando. Los líderes sindicales señalan que desde el pasado mes de octubre se acordaron cuatro puntos pero no han cumplido con ninguno. Sí, desde el mes de octubre se trataron cuatro puntos y hasta el momento ninguno se ha cumplido por parte de la administración, entonces por eso nos llevó otra vez a hacer vías de hecho aquí en la Unidad Administrativa. Para el líder sindical, la Unidad Administrativa Especial de Salud y el Hospital San Vicente de Arauca se tiran la pelota de los recursos de los servicios prestados a los migrantes. Dan órdenes de la administración, la Unidad Administrativa dice una cosa, en el San Vicente se dice otra cosa, pero pues en realidad no nos han concretado nada y necesitamos que nos concreten de verdad lo que solicitamos, la plata de la población migrante y el dinero de la población pobre no asegurada también, que nos den viabilidad en los proyectos y que nos den garantías para la apertura de la nueva torre y la UCI. Los trabajadores del centro asistencial no levantarán la protesta hasta que no se llegue a un acuerdo con el gobernador del departamento de Arauca. Hasta que hayan soluciones de fondo, vamos a permanecer aquí los trabajadores. A los trabajadores por orden de prestación de servicios le deben aproximadamente siete meses y a los empleados de planta cuatro meses de salario. Nos adeudan a los compañeros de OPS, les adeudan seis meses aproximadamente, algunos más, y el personal de planta le adeudan ya casi tres meses. En el Hospital San Vicente se viene prestando el servicio de atención normalmente. Normal, está normal, los compañeros cuando están de turno cumpliendo sus labores, están en la institución y pues cuando no están aquí apoyando en la unidad, entonces la urgencia y la consulta externa se está manejando normal. Por último le hicieron un llamado al presidente de la República, Iván Duque, para que cumpla con los compromisos adquiridos con los giros de los dineros para seguir prestandole el servicio a la población migrante en esta zona de frontera. Y entre otras informaciones, la Policía Nacional logró la recuperación de un vehículo que había sido hurtado en menos de 24 horas en el municipio de Portul. También se logró la captura de la persona que lo conducía. En el marco de la ofensiva nacional contra el delito, la Policía Nacional, en menos de 24 horas, logra la recuperación de un vehículo en el municipio de Portul y la captura de una persona. Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad, unidades adscritas al modelo nacional de vigilante comunitaria por cuadrante, en coordinación con el Ejército Nacional, recuperan este vehículo tipo camioneta en el barrio Ramírez del municipio de Portul, el cual había sido hurtado horas antes. Asimismo, se efectuó la captura de un joven de 18 años de edad por el delito de hurto. La Policía Nacional, a través de un boletín de prensa, informó que en el transcurso del presente año se han recuperado 10 vehículos en el departamento de Arauca que han sido hurtado. La Policía Nacional invita a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la tranquilidad y seguridad a la línea de emergencia 123, al número único de cuadrante o a la red de participación cívica. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Arauca llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su turbina al 2019. ¡Chao, chao, chao contigo! ¡Usted ya es olvido! Y junto a él, ¡Pipe Bueno! ¿Qué le ha sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¡Ciro Quiñones! ¡Qué hay que hacer! ¡Pa, pa, conocerla usted! Y los mejores exponentes de la música llanera, ¡Walter Silva! ¡Cholo Valderrama! Y Carlos Rico ¡Parrandón para el Pueblo! Sábado 6 de Julio Estadio Municipal de Arauca Puntos de venta Ice Good Rápido Misilio Mr. Beef Info y Palcos 311-457-4335 ¡Parrandón para el Pueblo! Arauca 2019 La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana El documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario Acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar Su empresa Mi empresa Nuestra empresa Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Y el candidato a la gobernación de Arauca José Sierra dijo que el hospital San Vicente tiene un estudio fiscal y financiero y que hay que fortalecerlo En el Congreso de la República se debe reestructurar la salud Para el candidato a la gobernación de Arauca José Trinidad Sierra Sierra La salud del país se le debe dar una transformación en el Congreso de la República para poder obligar a las EPS que paguen los servicios en los hospitales El hospital es un problema que tienen la gran mayoría de hospitales del país La legislación no ha sido la más benéfica para los hospitales del país Yo creo que aquí hay que hacer una transformación desde el Congreso de la República no darle tantas facultades y no darle tanto poder a las EPS que son a la final los que quedan con los recursos Pero también hay que decir que el hospital San Vicente ha entrado en un plan de saneamiento fiscal y financiero por parte del Ministerio de Hacienda y por parte del Ministerio de Salud Esto quiere decir que el Gobierno Nacional a través de sus ministerios le ha dado la oportunidad de salir adelante y con unos esfuerzos del departamento y con unos esfuerzos del hospital el hospital hay que salvarlo y hay que sacarlo adelante El líder político manifestó que la Asamblea y la Administración Departamental le asignaron recursos para realizar unos estudios de cargas laborales al centro asistencial La Asamblea Departamental con el Gobierno Departamental se dejaron unos recursos importantes para hacer unos estudios de cargas laborales y después de que se den estos estudios el Gobierno Departamental tendrá que apoyar con recursos el hospital Pero también es cierto que nosotros debemos apoyar el Hospital San Vicente con unos planes como los que se están proyectando Hay que colocar a funcionar servicios importantes que generan recursos como el tema del resonador Ya esto se viene avanzando Hay que colocar a funcionar la UCI y cobrar los servicios de la UCI Pero también hay que entrar a cobrar los servicios del primer nivel Si estos ingresos llegan al hospital el hospital va a salir adelante El Ministerio de Salud y Hacienda han trazado un saneamiento fiscal para el Hospital San Vicente de Arauca Los profesionales del Ministerio de Hacienda los profesionales del Ministerio de Salud y los profesionales del Departamento de Arauca se han unido y han trazado un plan de saneamiento fiscal Eso es un plan que va a largo plazo Si lo evaluamos y si lo ejecutamos acorde como lleva el estudio muy seguramente el hospital lo vamos a sacar adelante El candidato a la Gobernación de Arauca analizará la nómina actual del Centro Asistencial Todo lo que son nóminas Por eso la Asamblea Departamental con el Gobierno Departamental se dejó unos recursos importantes para hacer el estudio de cargas laborales Ahí en ese estudio nos va a arrojar realmente cuántos profesionales cuántos administrativos y cuánto personal va a necesitar el hospital Si el estudio dice que hay que hacer reducciones en algunos términos pues eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que hacer en el plan de saneamiento como lo ha ordenado el Ministerio de Hacienda Por último manifestó que no está de acuerdo de la liquidación pero sí hay que hacer un estudio de fondo para poder sacar al hospital de esta crisis Y en el superávit que aprobó la Asamblea Departamental solo existen 4 mil millones de pesos para el sector salud y ya tiene destinación directa Es falso que existan recursos para la población pobre no afiliada El Gobierno Nacional asignó para el Departamento de Arauca 4 mil millones de pesos para prestarle la atención en salud a la población migrante en esta zona de frontera El hospital lo que está reclamando es el giro de los recursos en lo que tiene que ver con la prestación de servicio a población migrante Tenemos conocimiento claro y preciso que el Ministerio de Salud ya mediante resolución reconoció para el Departamento de Arauca un giro que está por la suma de 4 mil millones de pesos para la atención de esta población migrante en todo el departamento de los cuales de esos 4 mil millones de pesos se presupuesta que el Hospital San Vicente iría a recibir 1.600 millones de pesos Eso es lo que tenemos claro y conocimiento todo ese tema en lo que tiene que ver con población migrante Para el líder político los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca reclaman también los recursos de la población pobre no afiliada En la protesta lo que el hospital está pidiendo es más recursos para la atención a la población pobre no vinculada y es allí donde el gobierno departamental tendrá que entrar a revisar y evaluar cuál va a ser la situación del ente territorial que maneja la salud como es la unidad administrativa quien es la encargada del ente rector de este tema de salud frente a esa problemática que sigue presentando el Hospital San Vicente en lo que tiene que ver con la parte financiera y fiscal de esta institución En el superávit que aprobó la asamblea departamental solo dejaron 4 mil millones de pesos para el sector salud que ya tiene nombre propio así lo dio a conocer el diputado Leison Botía En el superávit se fue claro y la plata que se asignó mediante esta ordenanza fueron 4 mil millones de pesos con lo que tiene que ver para la construcción la terminación de la unidad de cuidado intensivo del Hospital del Sarare 3 mil 100 millones de pesos para la dotación de equipos biomédicos y tecnológicos para toda la red hospitalaria de primer nivel y se dejaron unos recursos para el Hospital San Vicente alrededor de 700 millones de pesos para hacer ese estudio de carga laboral y esa reforma administrativa que necesita el Hospital San Vicente porque no de hacerse no se tendría como tomar una decisión frente al futuro de esta entidad y yo creo que es necesario precisar cuál va a ser el futuro del Hospital San Vicente yo creo que eso es un tema importantísimo que hay que evaluar y revisar La asamblea departamental no aprobó recursos para el pago de la población pobre no afiliada Desconozco precisamente lo que haya dicho el gerente pero en lo que tiene que ver con lo que ha aprobado la asamblea somos precisos en eso de los recursos que el superávit se asignaron al tema de fondo de salud departamental y son en esas líneas gruesas ya el gerente tendrá que entrar a decidir porque es allí como ente rector de la salud la unidad administrativa empezar a evaluar y a tomar yo creo que ya es hora que se tomen decisiones frente a la red hospitalaria del departamento de Arauca El hospital San Vicente de Arauca tiene que hacer un reemplantamiento en la prestación del servicio para poderlo salvar yo he planteado desde la asamblea y en la comisión en la cual fui nombrado como para el salvamento del hospital en una comisión que se nombró a comienzo de periodo de este gobierno le he planteado al señor gobernador que hay que hacer un reemplantamiento en la prestación de servicios de salud en el municipio de Arauca en el municipio capital tenemos dos entidades que no están prestando el servicio como debe ser como una como es la Jaime Alvarado y el hospital San Vicente mi planteamiento siempre ha sido claro siguiendo el ejemplo que tenemos en el municipio de Saravena el hospital del Sarare es la que maneja todo el tema de salud local en este municipio que se liquiden estas dos entidades se reestructure y se arme un solo hospital que garantice la prestación de servicios de salud en el municipio capital donde se presten todos los niveles la salud yo creo que es la única forma de entrar a disminuir gastos de funcionamiento en la prestación de servicios de salud los costos de operación de la prestación del servicio de salud y unificando estas dos entidades en una sola como la tenemos en el hospital del Sarare se podría avanzar y mejorar en la prestación de servicios mi propuesta ha sido siempre clara unificar estas dos entidades de salud en una sola y es allí donde se podría pensar en una liquidación de estos hospitales y crear uno nuevo que garantice un mejor servicio para la población araucana el gerente de la unidad administrativa de salud de Arauca Leonardo Forero al parecer le estaría mintiendo a los trabajadores del hospital y a la ciudadanía con recursos del superávit donde no hay para el hospital San Vicente y los excombatientes de la FARC se quedarán en la zona territorial en la vereda de Filipinas en jurisdicción del municipio de Arauquita ya inició el proceso de negociación de los terrenos donde están ubicados la administración departamental confirmó que las zonas donde se encuentran los excombatientes de la FARC en Filipina no serán trasladados se quedarán en la vereda Filipinas en Arauquita en un ejercicio que había hecho el gobierno nacional 11 de las zonas de STR pues piensan removerlos a otros sitios entre ellas estaba la STR de Filipinas el viernes pasado como lo indica con presencia del doctor Andrés Stapper el coronel del ejército el coronel tras la viña el alcalde de Arauquita el presidente del distrito que conforma 8 veredas del distrito Filipinas y representación de un señor pastor si no estoy mal se hizo este ejercicio pastor Alape y la comunidad internacional en cabeza de la ONU se oficializó la noticia del gobierno nacional que la STR de Filipinas definitivamente se queda para el representante el gobernador en la reunión de Filipinas aseguró que se tiene cuatro puntos concretos con esta zona en Filipinas el gobierno departamental digamos que tiene un análisis de cuatro puntos fundamentales que pues que el gobierno nacional hizo que tomara la decisión primero es la aceptación del alcalde de Arauquita el ingeniero Renzo Martínez que de hecho fue contundente en la reunión de Bogotá pues reclamando que esta comunidad se quedara ahí un segundo punto es la compatibilidad que tienen los excombatientes con la comunidad que de hecho la comunidad en cabeza del presidente de las ocho juntas pasó un comunicado también diciendo que pues que este personal se quedara puesto que están haciendo un trabajo social supremamente importante como fue la participación acompañamiento al señor gobernador para hacer la gestión de la inversión de la vía de cerca de 20 mil millones de pesos y lo que tiene que ver con la ambulancia hace no más de 20 días hicimos entrega oficial de una ambulancia que fue adjudicada también por el ministerio y diversas inversiones en lo de Sacha Inchi que de hecho en la inversión que ha hecho el gobierno departamental y algunas inversiones del municipio de Arauquita casi ascienden a los 30 mil millones para esa zona lo cual pues los habitantes están supremamente agradecidos por ese trabajo social decirle que ellos ya tienen cultivo de plátano tienen cultivo de cítricos cultivo tienen incluso proyectos de gallinas ponedoras proyectos de pescados tienen la industrialización de Sacha Inchi de los productos que están ya sacando al mercado y pues la comunidad estaba pues muy interesada en que ellos se quedaran el funcionario indicó que con el propietario del terreno se llegó a un acuerdo para la compra de estos predios otro punto importante es que el dueño del predio está en total disposición de hacerle venta a la agencia nacional de tierras pues para que adquiera este predio incluso ya se colocaron de acuerdo para hacerle una nueva visita y una nueva valoración puesto que una valoración que hubo no tuvieron en cuenta la totalidad de las hectáreas ni la valoración real del tipo de suelo que contiene que es un suelo supremamente rico para tema de cultivos el IGAS era el encargado de hacer la valorización de los terrenos en la vereda filipina para los excombatientes solamente se habló de una nueva valoración por el IGAC se encarga directamente de hacer esta valoración real no podemos saber lo que sé es que consta de 150 hectáreas que ellos tienen incluso ya algunos predios cerca en arriendo donde tienen todos los cultivos en este momento decirle que el presidente Duque fue contundente en su alocución diciendo que las personas que realmente están haciendo el ejercicio como lo está haciendo el personal del STR de Filipinas tendría el apoyo total incluso en un aparte del plan nacional de desarrollo dejó que eso que iba jurídicamente por dos años la ayuda del 90% de un salario mínimo que para las personas que estén comprometidas con el proceso continuaría eso lo dice el plan nacional de desarrollo en la vereda filipina existen aproximadamente 276 familias que se encuentran en esta zona de concentración se hablaron de 276 familias en este momento en Filipinas cuando se inició el proceso pues hablábamos de 425 excombatientes lo cual algunos de ellos han salido para otros municipios como Saravena como Arauquita y están conformando conformando no ya están conformados en diferentes agremiaciones en cooperativas desde ya quedó confirmado que en la zona de los excombatientes de la FARC no se trasladará de este sector del departamento de Arauca y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco La empresa La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina y deporte con compromiso Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio Inician la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa Arauca llega el parrandón para el pueblo presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve Chau, 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 chau contigo Usted ya es olvido y junto a él Pipe Bueno Ciro Quiñones y los mejores exponentes de la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama y Carlos Rico Parrandón Parrandón para el pueblo Sábado 6 de julio Estadio Municipal de Arauca Puntos de venta Ice Gurt Rápido Misilio Mister Beef Info y Palcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca dos mil diecinueve La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel uno o dos del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente y habitantes del barrio fundadores denunciaron que el contratista selló las conexiones de las viviendas al alcantarillado y no pueden realizar sus necesidades fisiológicas los olores fétidos no se aguantan en el sector los habitantes del barrio fundadores denunciaron que el contratista se dedicó a realizar las excavaciones para enterrar el tubo madre y las acometidas de las viviendas están selladas aquí tenemos un problema que es que el contratista de la obra el representante que está haciendo la excavación se dedicó solo a hacer la cuneta y a cambiar el tubo madre pero no tiene en cuenta que de las acometidas de las casas a la domiciliaria al tubo madre no lo están dejando no está funcionando está completamente sellado y hay un problema de mejor dicho de malos olores un problema de salud pública digámoslo así y ese es el problema que tenemos la comunidad se rebotó ayer en el día de ayer tuvo problemas con el contratista no dejaron trabajar la máquina seguir rompiendo necesitamos que le solucionen a la gente atrás todo desde la calle tercera hasta aquí la 25 26A que nos dejen habilitar el funcionamiento de las casas porque ya los vecinos están yendo a hacer el cuerpo a las otras casas no pueden hacer las casas de ellos porque no tienen no sale la no sale la digamos lo que tiene que salir al alcantarillado entonces ese es un problema que tenemos ahí para el líder comunal los olores fétidos no se aguantan a la hora del almuerzo en este sector del municipio capital nos tocó ayer hacerle un un alto porque es que lo que pasa es que ellos querían seguir excavando todo y la gente atrás necesita entonces que fue lo que nosotros decimos paren aquí adelante arreglen atrás y terminen cuando tengan que terminar aquí adelante pero los malos olores hay niños hay mujeres hay abuelos hay toda clase de personas ahí mano oliendo esa vaina ahorita al mediodía una resolana de esta para uno almorzar con un olor fétido mejor dicho como que si tuviera el alcantarillado en el plato mano eso es maluco eso es malo las familias que viven por la vía principal no pueden hacer sus necesidades fisiológicas en su vivienda porque los tubos del alcantarillado están sellados el tubo que sale de la domiciliaria hacia el tubo madre no está funcionando no tiene un provisional que digamos que va a está saliendo no sellaron para que no saliera nada ahí o sea este es el problema que tenemos la gente está rebotada la comunidad le hizo un llamado al contratista para que conecte a las viviendas al alcantarillado hombre al contratista que se ponga las manos en el corazón y mire que hay una comunidad allá atrás que está clamando por esa vaina hay niños hay mujeres aquí no se trata solo de ganar plata aquí se trata de hacer las cosas bien hechas para que tengamos una obra buena mano que no tenga problemas ellos dicen no es que ustedes no dejan trabajar aquí no es que uno no deje trabajar aquí lo que pasa es que uno quiere que hagan las cosas bien hechas y no que pasen por encima de la comunidad aquí no ha venido aquí esta obra no tiene un ingeniero residente es una obra de mil doscientos mil trescientos y muchos millones de pesos no tiene un ingeniero no tiene un supervisor de obra o sea la gobernación la llama a uno y hace caso omiso a esa vaina no les interesa muy buena la inversión muy bueno lo que están haciendo pero muy mal ejecutado la comunidad bloqueó la vía debido a que el contratista no le quiere mejorar un tramo a una calle que quedó como principal por los trabajos que se vienen realizando y hasta aquí una emisión más de su noticiero la lupa para bujana agradecemos a todas aquellas personas que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales y les extendemos una invitación a que se conecten mañana a partir de las seis y treinta pm feliz noche para todos de las Gracias.